Es importante resaltar y agradecer a la ciudadanía, principalmente a la provincia de Imbabura, que tuvo una gran acogida en la iniciativa que nosotros presentamos para conocimiento, no sólo de los imbabureños y imbabureñas, sino de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y como fue un éxito, realmente lo podemos magnificar, prácticamente 18 mil ecuatorianos y ecuatorianas que visitaron, entre algunos también extranjeros, durante los cuatro días que se desarrolló el evento. Eso marca muchísimo la expectativa que existe por parte del Ecuador, del Ecuador en general, en cuanto a las perspectivas que se pueden desarrollar desde el campo de la ciencia y la tecnología. Lo fundamental para resaltar, y yo quisiera arrancar con eso, Fabricio, y para que la ciudadanía también pueda tener una lectura objetiva de esto, es que logramos establecer la firma de un convenio, un convenio general, un marco de intenciones entre el sector empresarial, el mundo universitario y el Estado, a través de sus distintos niveles, tanto los gobiernos locales como también el Estado central. En esta firma de este acuerdo, que se denominó el Acuerdo por la Innovación, como recordará la ciudadanía, denominamos en 2015 el Año de la Innovación, contó con la presencia y, digamos, el acto de reconocimiento por parte del vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Entonces, bajo esa perspectiva, logramos conjugar este gran pacto por la innovación. Ibarra es una ciudad netamente comercial y la actividad del comercio es un ancla para todas las actividades de la provincia. Dinamiza al turismo, dinamiza la pequeña industria, la mediana industria, la artesanía. El comercio en Ibarra genera aproximadamente entre el 75 y 78% de las plazas de empleo. Entonces, no olvidemos que Ibarra tiene que fortalecerse, no solamente con un comercio de paso, un turismo de paso. Debemos apuntar, darle un valor agregado para que Ibarra se convierta en una ciudad destino, en lo comercial, en lo turístico. Tenemos tantos valores agregados hoy con una ubicación estratégica formidable. Pues definitivamente estamos tan cerca de la capital de la República, apenas a 120 kilómetros. Estamos a tres horas de la salida al mar. Estamos a dos horas de la frontera con Colombia. Tenemos una infraestructura vial muy interesante. Tenemos un aeropuerto internacional cercano. Escuchaba con el tema de Ibarra y que es un valor agregado que los ibarreños, los imbabureños tenemos que optimizar el comercio haciendo un análisis del comercio en la provincia de Ibarra, en la ciudad de Ibarra, en el norte del país. Realmente sí se vio afectado con el tema de la revalorización del dólar. Año a año, son 13 años ya de estos carnavales. Ya tiene su propio nombre. Ya el turismo aumenta el 10% cada año. Es así que nos estamos organizando, tanto las comunidades afroecuatorianas como el Juncal y Salinas, también con carnavales paralelos, ¿no? Para un poco abastecer la demanda de turismo, turismo nacional y extranjero, porque la prefectura de Ibarra está promocionando estos carnavales en la zona del Carchi y Colombia, ¿no? En Nariño. Entonces esperamos una fuerte cantidad de turistas. Nosotros hemos pensado que la cultura afroecuatoriana es la que tiene que venderse más. Desde el animador afroecuatoriano, desde nuestro prototípico, el guandúl, nuestros grupos de música. Si tú vas a Brasil, a los carnavales, venden samba. Entonces nosotros tenemos que potenciar a todos estos grupos que tenemos. Porque recordemos que en Marabú, en un carnaval, un turista extranjero japonés los llevó a Corea, ¿no? Y Japón en algún año. Entonces vemos que ese va a ser el potencial realmente todos los grupos que están ya fortalecidos y también traer algo similar, desde Esmeraldas con Marimbas y algo de la costa de Colombia. Estamos coordinando esa cuestión presupuestaria. Sabes que cayó muy bajo los... Muy rápido el hueco de carnavales. Sí, el 15, antes sabe que era en marzo, a veces cerrando febrero. Pero estamos trabajando, la gente se está organizando y está haciendo sus pequeños espacios de comida.